Ya, parte número 16 Tenemos la manivela hexagonal Fíjense, es hexagonal Ya se va a hacer un poco sin la calor Si, ya está fresquito Usé la manivela para mover el camino Y él tiene la mea fuerza No sabe nadar, pero tiene mucha fuerza Bueno, yo tampoco sé nadar Bueno, un detalle Un detalle Yo juego nomás Ya, aquí nos encontramos con Lisa Nuestra querida Ah no, todavía no Una gran roca Si ocupas el traje de Jill de Resident Evil 13 Se le van a ver los chones Son negros ¿En serio? Sí, rato friki de Bloody Link Un poco Un poco bochino Lo jugaste solamente con ese traje Para ver eso No, de hecho lo hice entregar Bueno, aparte que estaba en un foro de Resident Evil en ese tiempo Un foro español que ya murió Después estuve en otro foro Y murió No, no, no murió hasta sigue vivo Se llama Resh No voy a dar más detalles del foro Porque ya no soy parte del foro Aquí sale... Black Tiger No, Black Tiger Black Tiger Sí, no hay aquí Una araña más grande Una araña un poco más grande y... Ok Y tira fuego y vuela ¿Tira fuego? No hay aquí No hay aquí No hay aquí ¡Ahí! 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 ¡Solo dos balas! ¿Y así se mata a Black Tiger? A los choros Con dos Con dos Debe haber otra arañita por aquí No, bueno, ¿cómo quedé? Palpito 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 Bueno Ahora vamos a usar un cuchillo Que lo encontramos aquí Muy bonito ¿Sirve algo? Sí, sirve algo Sí, ¿por qué lo pesqué? ¿Por qué sí? ¿Para abrir una puerta o solo para...? Ah, ahí está la araña que nos falta Sí, eran dos arañas y la Black Tiger ¡Hola! Ahí Sí, murió Es que mira, esta puerta Está cerrada con tela araña Ah, hay con un cuchillo ¡Wow! Listo Ah, falta una Ya Creo que falta otra Falta otra Ya ahí sí Ya ahí sí Ganan arañitas chicas Pero no hacen nada Esas arañitas chicas Comparás con estas Pero es un taranto Es un marzón grande Y ahora Ahora creo que Nuestro próximo objetivo Es conseguir el shaft Ya ¿Para qué? Para que funcione el elevador de la mina Ya De ahí recién poder Llegar al laboratorio ¿O no? No, ahí nos falta Aquí 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 nos falta Ahí no me acuerdo Aquí nos falta Y ahora sí Pasamos otra vez Miren cómo cambia Miren cómo cambia Miren cómo cambia Aquí otra vez Indiana Jones Listo 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 Paso Cuec Cuec Jajajaja La calor La calor En realidad afecta Ya Es que fue el cambio de respiratura Bueno aquí tenemos un acertijo Tengo que Uuuu Ya ¿Y solo eso? ¿Cobrarse ahí? No ¿Cómo era esto? Ya me acordé Tenemos que empujar estas pequeñas Tenemos que dar la vuelta Y hacer que encaje ahí Ah ya No se ve complicado No Es una página más Pero hay que hacerlo Se pone aquí Creo que me pasé No sé Lo pones ahí Y ocupas la manivela Ahora Voy a ocupar la manivela de nuevo Claro para que se despegue un poco No Para que se devuelva Ah claro Ya Hay que hacer que la estatua se ponga en el medio Para girarla ¿Se entiende? Por eso os mostré que Jir gira Al pararelo Ok Ya ahí está bien Creo que hay que hacerla girar dos veces Si Gira uno La idea que te queda al frente de ti Gira 90 grados Ah Una más Si Tengo que sacarla Oh que paja Y Y Jir gira LOL Y ponerla de nuevo Y ponerla de nuevo Y ponerla de nuevo Muy bien Muy bien Ahora Empujo Un poco complicado Un poco complicado el control de los Resident Evil Todos los controles se maneja igual pero cuando uno no tiene la cámara Más en la cámara Que molesta un poco Si O sea si hubiera como una opción de cambiar los ángulos de cámara estuviera bueno Se quedaba bueno Si bueno después de eso mejor un poco en el Resident Evil 4 Pero bueno Listo Que se encaja Que conseguimos Un Un El cilindro Si Un El cilindro Lo mezclamos con el shaft Ahí está Ya Ya Que se hace el cilindro shaft Vamos así Con eso activamos el elevador Bueno Para allá no hay nada útil Vamos a ver Vamos Va a quedar lo inseguro que soy Y hay una hierbita No es una Una caja Con hierbita Ah Bueno ya Un spray Mejor con ella Mejor con ella Mejor con ella Ya Y ya que nos vamos a enfrentar con Lisa ¿Será conveniente? No ¿No? ¿No te daña mucho? Si daña mucho si te pega pero hay que correr no No tenes que enfrentarla Ah ya Uno la enfrenta en el altar Donde está la tumba de De la mamá de Lisa ¿Cuánto llevamos? 7 minutos 25 7 minutos 25 7 minutos 25 Cada vez más lejos La pelea final No Cada vez más cerca No Lo veo más lejos No Estamos No 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 De hecho por aquí Podrían renacer cosas igual Renacer Es que renacen los zombies es que yo no los quemo Claro Ya ahora si no los quemo si no los decapito les rompo la rodilla ¿Van a volver a aparecer? Van a volver a aparecer más rápido y feroces ¿Sale más rápido? Sí Corren y recuñan La reacción se llama V Act De corto Act El cilindro Y ahora ¿Dónde se encuentra el cilindro? El cilindro es aquí El cilindro es aquí Ah ahí está Se abre Como un cilindro Como un engranaje Si una cosa así Bueno se mezcla con el cilindro Cilindro el chat Wow Se usa Se mete de nuevo en la maquinita Se cierra Y En el cilindro dice el código que hay que poner aquí Dándolo WLT Agustina Pero el código es 4 2 3 1 Eso Ahí ven un jugador experimentado Si Borra el tiempo Pero igual decía en el cilindro Si no se acuerdan Tienen que abrirlo Y están los números en romántica Espera, espera Antes de entrar Dejemos la guía hasta acá Dejemos la guía hasta acá Y sigamos la siguiente parte Nos vemos